Hola como estan todos? Estoy en China ahora Estas en China? Se parece a Japón no? Si, mira hola les Mira 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 Vende afuera en calle Esto no es calle Que? Tiene un local no? Mira 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 Pero no puede vender en calle en Japón Mira 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 Ahora vamos a comer Mira Yo de veras primero vez yo vine La primera vez que viene? Si Mira 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 behavioral Mira Fo Mira me En ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estoy comiendo kyoza y otro tipo de kyoza y sarte con verduras pero vienen mas mas cosas no? ahora ve muy rico? muy rico ero hola Y ya está. No hay nada que ver. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Aquí hay gente. ¿Puedes llamar? ¿Puedes llamar? ¿Puedes llamar? ¿Puedes llamar? Es decir, vamos a ver. ¡Vamos! Muchas gracias por haber visto nuestro video. De verdad se los agradecemos. No olviden compartir, suscribirse, comentar. Lo apreciamos bastante. Adiós.